El afición, el desencanto, porque es prácticamente rellenadillo, decían en la rueda de prensa que ha sido la entrada más floja desde que está peligroso. Yo creo que ha sido la entrada más floja en a lo mejor ocho de las temporadas en el Betis en un partido de Europa. Entonces, yo casi, pensando en el Betisismo, pasar páginas de lo que ha sucedido en Europa esta temporada, y concentrarse a entrar en Europa por el periodismo, en realidad, si ves con la edición de Activision Blizzard, en realidad, que es una de las grandes publicaciones, una de las grandes publicaciones. En realidad, el Betisismo está bajo mínimo, necesita ingresos. Ha perdido de 5 a 7 millones por la eliminación de la Europa League, y la única manera de poder recuperar parte de eso que nos ha ingresado y que tenía presupuestado, es llegar a más de los costos... Ah, hello. Let me introduce General Reilly, one of Hitler's finest. Yes, now, as you can see, he's, uh, he's dead. Definitely dead, yes, never mind. He can still be useful, which reminds me of the land of me. Thank you. Dear Mr. Hitler. Very soon, you're going to be hearing about us, a lot. Therefore, allow me to make a formal introduction. We are the Raid Gang. Men and women drawn from every nation would stand against you, and we've been given a mission. We are going to steal every Mark and Fennec you have. Kick every goose-step and ass we can find. Make you a nation of Nido. And reduce your life to ashes. No! No! It's a global moon! No, no! 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 Es ahorita la leyว! No! que con eso me gusta tener tres consolas más felices seríamos más felices porque no seríamos cada día una cosa para la gente una sola consola es más barata que tres igual peores cogos no hay competencia hace falta chicha hace falta ahí calorcico bueno yo creo que tú lo dices más por el romance que por otra cosa pero vaya que la cuestión es que la decisión no depende de nosotros porque la decisión ahora mismo por un lado la pelota está en casa del Tito Phil de Phil Spencer que como sabéis después de todas las informaciones que han salido a lo largo de las últimas semanas 10 días quizás de filtraciones de insiders de medios como Diverge de medios como Xbox era y demás y todas apuntaban a diferentes patas de una misma mesa las patas serían la salida de Indiana Jones en PlayStation 5 la salida de Hi-Fi Rush en Nintendo Switch la salida de Hi-Fi Rush también en PlayStation 5 la salida de Staff en PlayStation 5 yo apuntaba a un puesto no sé si es futuro multiplataforma de Xbox pero desde luego a una entrecomillado de la palabra exclusivo porque muchos de estos juegos acabarían llegando a otras plataformas como ya ya PC el día uno ¿no? esto pues evidentemente ha sido un terremoto en el mundo en la industria por los motivos correctos y por los motivos equivocados ahhh reddit y luego de ser cierto esto es un... pues... cambia completamente las normas del juego quiero decir y también pues como ya os podéis imaginar pues hay mucha gente que esto se lo ha tomado del personal y hemos visto prácticamente todo y carga de consolas etc. ya sabéis esos temas que por aquí no nos gustan la respuesta de Microsoft a esto era un tuit en el cual creo que invoca el propio Phil Spencer se emplazaba a los fans a escuchar las explicaciones que tuviera que dar la campaña esta semana las explicaciones vendrán en la forma de un podcast en el que participan si no me equivoco Phil Spencer Matt Booty Matt Booty y Sarah Bond y dicen que calla autónoma evidentemente no sabemos nada puede ser que salgamos aquí con noticias totalmente contrarios a lo que esperábamos y que al final el podcast sea para decir chicos no hay nada de cierto pero entonces lo hubiera aclarado en el primer tuit yo supongo que emplazar a un evento que dure más de 12 segundos implica que algo de cierto no sé cómo lo ves tú claro, yo opino bastante igual creo que si no hubiera nada de todo lo que se ha rumoreado pues aquí no creo que todo lo que se ha rumoreado pase o pueda pasar pero sí que es verdad que pues algo hay es precisamente lo que nos aclararán desde que se usa ahora es fácil coger y decir desmiento todo esto no hay nada vamos a seguir como siempre y no han hecho eso sino que nos han emplazado un podcast también un formato extraño porque lo estábamos aquí hablando fuera de mi creo que no sabíamos si iba a ser un video en plan pues yo como los Nintendo que son como falsos directos que empieza yo creo que aquí lo van a subir y como que se ve una misión en directo yo creo que lo van a subir el podcast sí, sí en el video de abajo vaya y vaya pues veremos qué es lo que dirán están preguntando a la gente dos cosas una que es que la empieza ya he contestado que empieza a las 9 lo he puesto en el chat pero bueno lo repetimos por aquí también cuánto dura no tenemos mi puñetera idea esta es una de las palabras que queríamos claro, claro porque nos vendría bien entiendo que explicaciones serán largas no sé los podcast además que hemos estado mirando estos días y los podcast de Xbox pues tienen duraciones variadas media hora una hora hora y media este entiendo que siendo importante será no sé si será largo porque es que no sé por importante puede ser largo o por importante puede ser corto claro es que por eso mismo pueden decir simplemente oye pues mira vamos a hacer esto esto y esto y lo hacemos por estos motivos que esto también es importante yo entiendo que se ha armado mucho revuelo entre la comunidad de fans de Xbox por la posibilidad o bien de que Playpass puede llegar a otros sistemas o bien de que los exclusivos de Xbox puedan llegar a otras plataformas pero aquí hay que ver que Xbox es una empresa Microsoft es una empresa y evidentemente quieren lo mejor para la empresa si hacen estos cambios claro sus motivos tendrán claro a mí me da cierta gracia quiero decir cada uno tiene derecho a tener su opinión obviamente y esto no no lo vamos a discutir aunque hay algunas opiniones que vienen claramente tintadas por este tema de carga de consolas no lo vamos a discutir porque no lo vamos a discutir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y, pero claro, es como, como es en Playstation, ya es como el PC de mis juegos. Ya nos quedamos bien. Ahora, para vosotros, dentro de... No, porque cuando ya pasaba un año, no sabemos que el tema de las actuaciones de Tomb Raider, por ejemplo, tenía que llevar el caso. Porque se hablaba de que con Indiana Jones, que es un juego, además todavía los salidos, que es un juego de perfil 18 más seguidas, ¿no? Podría salir en Playstation con una esfera muy chiquitita del juego. ¿Qué me estás? Eh, yo creo que me estaban diciendo las actividades que me parece para mí, bueno, es también que soy un juego. Eh, sí, a ver, puede ser un juego, es que claro, que hay dos partes a las personas, no a la parte exclusiva, si quieres, antes de que empiece la vaina, una forma de Game Pass que lo rompe. A mí, sí, sí, realmente pasa la vez, pero al final no hay que sumar un empleo, ahora que estas juegos van a ser manejar también atrás de las reformas. Bien, así que todo el juego se puede llamar, y así que a continuación de esos juegos que existen en una exclusiva temporada de seis o cinco días, en seis meses, y en seis meses. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me estáis! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 No time to wait, we've got crowds on the way. Take them out. Save it with a needy, I have enough. Stop, baby, siri. Take them out, baby. Take them out, take them out. Don't let me say that's all right, Dad. Drop it up. I have to fish in this office. I don't know. 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 I have a little bit of Xbox. I don't know. I don't know. I have a problem. I'm not going to use Xbox and Xbox game. I think it's okay. I have to look at the data. I have to keep track of my game. They don't have a lot of Xbox games for Xbox. para alcanzar los 110 millones de suscriptores que son 6 años, pero para eso tienes que cambiar un poco de estrategia y como tú dices, meterlo en plataformas como Apple, meterlo en Nintendo, meterlo en Playstation, meterlo hasta en la lavadora. Según esta certificación de juego, hay una partida de Nintendo, porque es que si no, se aca la Sicht de la de la fin, Cancer, los 2 ilegales alimentan y también se aca la información de Nintendo, de mantenerlo en cada momento en cada momento, seleccionamos la serie de procesos, aca la actividad de la Nintendo, se para que la gaya de la capa de la duración, y este es el Skiesister... Oye, no queremos ver el Skies Kart, lo que no es tan lejos que me gusta, pero por lo que trae su aventura en el mundo, ¿Esto es mas? ¡Oh! ¡Estoy muerto aquí! ¡Vadí a mí! ¡No works! ¡Precision! ¡No lo digas! Lo que ganan, sí, encima... encima esta gente que hace juegos buenísimos. Los que ahora desde el momento... Ahora dirán... Es que claro, esta gente funciona de unas maneras locas. Ahora dirán que decimos que está guapo porque salió bastante. Claro, claro. Recuerden el developer design en el que dijimos que estaba guadísimo. Pero bueno, subimos al álbum, vamos. Y encima, siendo fan todos de indie, pues famosos. Y además defendimos lo que mucha gente criticó, como la primera persona. La primera persona, sí, sí, a mí me parece muy buena idea. Sí, sí, casi cojonudo. Al final, es un juego de... de... manipular objetos. De tocar, ¿sabes? como trampillas de... de como vamos a hacer un parque. O sea, no, no, y de coger dos discos de los mayas y compararles y decir... ¿esto encaja o no encaja? O sea, tiene sentido. ¡Ah! 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 ¡Ya! 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 ¡La ladders! ¡The ladders are down! ¡Yup! ¡We've come! ¡Let's carry these out of the top, yes! ¡Time to cry! ¡No! ¡Up to the sky! ¡Why do you all look so weird, me?! ¡Up! ¡To the top! ¡Up! ¡Yes! ¡This is it! Esto, pero, hombre, te ha quedado un minutito con unos otros de dudas en... Joder, qué nervioso. Es que puede ser un día histórico, ¿eh? Hombre, este día había que cambiar todo. Tiene que hacer el fútbol de la industria. Si sale alguien a eso, piensa con una camiseta de las bandas. Might be worth thinking with luck, Chester. Bueno, pues, es un... Pero si sale con una camiseta... Que ponga... Con los iconos de la Blade, con la XXG... Hombre, eso ya sería tu más. ¿Si sale una catástica de turista meta? Bájaros enеленos en AAA. ¡Te van a hacerlo! A ver, a ver. ¿Es que ha llegado ya a publicar o que? Por aquí no hay nada. Aquí no hay nada, el que vea esto por un lado, que pase rápidamente, ¿eh? ¿Te imaginas que no hay nada por eso? La torriada, la torriada básica, ¿eh? La torriada, la torriada básica, ¿eh? ¡Tremenda torriada! ¡Excelente! ¿Puede no requerirlo de usar la torriada? ¡Click! Se arrepintió. Mira, 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 Jaime San Simón, Jaime San Simón nos pasa del hace. ¡Calm, ahora! ¡Excelente! ¡I'm your host Tina Amini, and we have a very special episode today! As you can probably tell by the fact that I'm joined by Phil, Sarah and Matt. Welcome. And we're going to talk about some updates at Xbox. We want to talk about game exclusivity. We want to talk about Activision Blizzard, now that they're part of our portfolio, how that might be an impact on A-Pass. And we want to talk about hardware, too, and how all this fits into the strategy at Xbox. So, where should we start, Phil? Well, when we originally had planned for the show, starting back in December, I think we probably would have started with Activision Blizzard, maybe talked a little bit about the exclusivity with some of the news coming up. And then we're aware of that we've had some unforeseen news that has come out. So, let's just go and tackle that. Because I know it's on the minds of a lot of people we hear from the community, and that's an important input for us. Dynamite! So, we made the decision that we're going to take back over to the console. Now, all why you mentioned the bridge had been better than that. I think we might expect structural damage around us. We're making this decision. This will be the best watch we're going to use for our team. This looks like a good place for some dynamite to go. This is good for explosives. Place explosives now! Nick Wood! Staking fire! Throw a pair and shoot back! Ah-ha! This way! Down the ladder! Ah-ha! This way! Down the ladder! Ah-ha! This way! Down the ladder! Not good! Agent fire! Not good! Then you know where they are! Shoot back! Get under these arches and plant some dynamite, will you? Times are ticking. Save it for the needy! I have enough! Another time! I have what I need! Hmm! Bridge arches are damaged, you see? Damaged places where we put explosives! Assholes are going to be here any second! Come on, Jerry! Come on, Jerry! You can do better than that! Come on, them! My first explosive is in position! I have placed another explosive! I have sufficient resources! There! Another explosive has been placed! I have placed another explosive! Archers have weakness! This is good! All the explosives are set! We should probably get out of... You sure this is going to work? I mean, it's a bloody big bridge! Sure! Just gotta set up these explosives at the same time! Look! This bridge has lights! Gotta have a power supply! We bring the charges to it and throw the switch! Then bridge four like fascist regime! The final chart is prepared! The power is ready! Sure! Next thing... is turn on the lights! Hurry up! Hurry up! Hurry up! Hurry up! Hurry up! We should hurry! Have a train to catch! Take me! Oh! Precision fire! Get out! 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 This way! ¡Gracias! 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 ¡I am changing my cliff! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No necesito esto! ¡Kochbal! ¡El tren viene! Voy a decir esto para ellos. Ellos saben cómo mantenerlo en el horario. ¡Es tiempo! ¡Ah! Habla de ir a los trajes. Start breaking those wagons open. Time to get the gold. Let us continue to pummel them. Hurry up, or I will take your sail. Break the wagons open. ¡Gloria! 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 Chao, chao. ¡Gloria! ¿Estás jugando una cosa? No hay tiempo para esperar. ¡Apente el wagon! ¡Vale! ¡Precision, fire! ¡Crash! ¡Crash! No, sigan! No, sigan! ¡No! ¡Ahí está! Que duro ver elista. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Cum conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos hacer el camino en el agua rápido! ¡Nos suave se sera aquí al de pronto! ¡Y ahora estoy seguro de qué tan fuerte el resto de estos bridges! ¡Sulete! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!